Pasión y pureza ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot Capítulo 8 Amor constante Pero ¿cómo es posible saber lo que Dios desea que haga si no sé lo que deseo hacer? La lógica de esta pregunta se me escapa, pero es una que he escuchado en más de una ocasión. ¿Por qué no empezar por decirle simplemente a Dios que usted hará todo lo que Él diga? Usted es el siervo, Él es el maestro. Este es el único acercamiento razonable, ¿verdad? Además, hay la posibilidad de que lo que diga sea algo que le guste. Hablando de los adolescentes de los años 80, Joan Schumann, directora del Massachusetts Bureau of Student Service, dijo Su egoísmo es lo que más me asombra. El tema predominante es ¿y cómo me beneficiaré? Y no me preocupa lo que le pase a mi prójimo. Hay más de un millón de embarazos anuales entre jóvenes solteras menores de 20 años. Esto parece ilustrar la observación de las señoritas Schumann. Toman lo que desean, de cualquier manera posible. ¿Dónde aprenden esto? Algunas de ellas, lamentablemente, de sus madres y padres, que se han desentendido de su responsabilidad en el matrimonio, la casa y los niños por otro estilo de vida, otro compañero, otra carrera, otro intento a la felicidad que siempre los elude. Si una madre o un padre, mediante el comportamiento, en efecto dice En mi vida, esto es lo que quiero. Malditos sean todos ustedes. Sus niños seguirán el ejemplo. ¿Quién les muestra otro camino? Sería tonto negar que hay ciertos placeres en el camino. Hay bastante de lo que las personas llaman diversión. Hay excitación, gratificación, experiencias. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el final de la alegría es congoja. Hay otro camino. Amar lo que Dios manda y desear lo que promete. No puede hallarse, excepto a través de la oración y la obediencia. Cruza directamente a través del otro camino. Nos lleva a donde las cosas no están a merced de las modas y las opiniones cambiantes. Es un lugar en donde el corazón del hombre puede descansar con seguridad, y el de la mujer también. Primera de Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mateo 6.25 No os afanéis por vuestra vida. Meeting now Estar ansioso Estar apesadumbrado Afanarse por El diario no dice que me molesta el día que copié los anteriores versículos y busqué las palabras operativas griegas. Es obvio que la ansiedad que ensombrecía muchos de mis días era perder el sendero de la justicia. Mejor esa ansiedad, quizás, que un descuido indiferente. Pero los años pasados me han probado una y otra vez que el corazón afianzado en hacer la voluntad del Padre jamás debe temer la derrota. Se puede contar completamente con sus promesas de dirección. ¿Tiene sentido creer que el pastor se preocupará menos en cuanto a llevar sus ovejas a donde desea que vayan que lo que ellas se preocupan en cuanto a llegar allí? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos.